Eshan tiene tan solo 18 años, pero es una activista de talla. Logró vacunarse contra los deseos de su propia madre, y ahora lucha contra el auge de los movimientos antivacunas. El mensaje es muy simple. La información errónea es muy peligrosa. Las personas mal informadas no son malas personas, han recibido ideas falsas, y para luchar contra esto, hace falta mejor información. Eshan ha viajado hasta Bruselas para participar en la cumbre mundial de la vacunación. En Europa, el escepticismo sobre la eficacia de las vacunas ha ganado mucho terreno. En países como Francia, el 45% de las personas piensa que las vacunas no son seguras. Otros países como Grecia y Croacia le siguen de cerca. Y las redes sociales se han convertido en una plataforma importante para los antivacunas. Una forma de abordar esta realidad consiste en poner de relieve el buen contenido y enterrar el malo. Esto significa que la información todavía está allí, pero a la gente le resulta más difícil encontrarla. Es algo técnicamente factible para las plataformas. La idea de que las vacunas no son seguras o podrían tener efectos secundarios graves ha ganado terreno y está erosionando décadas de prevención. La Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud han unido fuerzas para defenderlas. Las vacunas son muy seguras. La mayoría de las vacunas que reciben los niños existen desde hace 40 o 50 años. Millones y millones de personas han sido vacunadas en todo el mundo y en Europa. Han salvado millones de vidas. La caída de la vacunación ha provocado que enfermedades infecciosas como el sarampión o la rubeola estén aumentando en muchos países europeos.